Cielo Vivamos desde cero, olvida el Manhattan, olvida el Rolls Royce Porque somos larvas del destino, como un pucho en el camino, como animales atados Solo un par de cucarachas de la mano por la plaza, sin celular en las manos No nos interesa, los tienes, pero si te tienes, me encanta No nos interesa, riquezas, mi única riqueza es cuidarte Cielo, estamos hasta el cuello, perdimos este juego No hay ventas, ni ahorros, ni a quien apostar Porque somos larvas del destino, como un pucho en el camino, como animales atados Solo un par de cucarachas de la mano por la plaza, sin celular en las manos No nos interesa, no nos interesa, los tienes, pero si tú tienes, me encanta No nos interesa, no nos interesa, riquezas, mi única riqueza es cuidarte Eh, 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 uh, 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 uh